Recibos Acá volvemos a encontrar todo tipo de archivos Recibos Unos archivos No es una locura este lugar, la verdad Muchísimas cosas 20 del 8 del 71 73 Al parecer es mucho más antiguo de lo que creí en este lugar Fecha de vencimiento 20 del 12 del 71 Acá están las guardias En las fechas A ver si dice A ver si dice 2000 No 2004 Es increíble este lugar A ver si No hay chavino acá entonces Si, si Chequebra Un pago, pagaré Agosto del 2001 A ver 900 Pesos En los guitos eh En el 2001 Es la única que hicieron Acá Acá hay más chequeras O más Cheques de pago diferidos De Banco Galicia Es increíble la de cosas que hay Documentación Un pago 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 En ese lugar Cabe Cabe Te bajamos Como para comentarle algo, está lloviendo. Esta es la vista que podemos apreciar del lugar. Aquí hay una escalera. Ahora vamos a verla. Hay una escalera ahí, ¿viste? Ahí. Ahí. Ahí en la punta. Ahora vamos a verla. Vamos a recorrer todo el lugar. ¿Viene esta parte de los termos? Están los termos aún puestos acá, instalados. Los reyes son buenísimos. Seguramente en condición, porque no se lo ven para nada mal. Un poco jodido por dentro. Entramos en la documentación. Una persona. La verdad que este lugar se encuentra bastante impecable. Mirá la cocina lo que es. Está cerrada. Está cerrada. El tremendo está impecable. Le tapas los picos, donde está tapado el grasa. Bandejas de metales. Una mesa. Es increíble. Moldes, la verdad que es muy antiguo. Impecable. Cierra perfecto. Sí, sí. No sé qué será esto. ¿Esto es un esterilizador? Ah, no, es como un horno. No, esto es coso, boludo. Un horno, algo así, ¿no? No, esto es para llevar la bandeja de los pacientes. Ah, la verdad. Acá van las bandejas y acá van los platos y demás. Mirá vos. Acá arriba se ponen las cubiertas y demás. Cierra espectacular. Está en perfectas condiciones lo veo. Increíble. Las recostas que hay. Acá puede seguir. Con la ropa. Puede ser un dinero. Una especie de bolsa, ¿no? Un coche completo. Ahí está. Excelente. Expuesto. Justo con el resto. Ahí tenemos pinza. Pichita de pilar. Ahí están. Esos son los esterilizadores, ¿eh? Claro. Eso es para esterilizar los elementos quirúrgicos. No se preocupes. No se preocupen. Hay una habitación vacía. Bastante moderna. Los baños están impecables. Tienen... Bueno, para el... Uno para el primero y otro para el segundo. Muy bien dicho. Una poca agua y otro mucho. Tiene la boca. Y la boca. Acá están incubadores de los bebés, mirá Es una incubadora para los bebés cuando nacen prematuros, cuando tienen algún problema de salud. Vamos a borrar un poquito de esto. La verdad es que es increíble. Unas punitas, soluciones fisiológicas, cajas y cajas de soluciones. Sin más. Sin más. Sin más. Una fotocopiadora. Esta habitación ya tiene agua. Parece que estuvo lloviendo a este lado. Entró agua. Está lloviendo en este momento. Está lloviendo. El ascensor. La puerta del ascensor que no se abre. El ascensor está abajo de todo. Y acá ponemos como que prendieron fuego a todos. Una especie de depósito. Esto también sería como una especie de archivero. Está todo muy prendido a fuego. El ascensor. Es como que hay de diferentes épocas. Inodoros. O lo que son las bachas. Hay cosas modernas, cosas antiguas. Cañas de termofusión. Acá están las escaleras. Hay cosas que están haciendo. Es increíble este lugar. Es increíble este lugar. ¿Dónde corrimos? ¿Esta parte? No, no, no Sigue en la habitación Sí, bien Son todas las habitaciones prácticamente iguales Algunas se conservan un poquito mejor que las otras Pero son todas iguales No, 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 no A ver Tengo todas las etiquetas nuevas Como que si nunca se hubiera usado No, 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 no Está todo la verdad que es muy muy impecable Si no fuera porque está el hollín Sería alguna lavada al baño y ya Teníamos 2 gigas Teníamos que darle Llegamos a la parte de neo Acá donde viene al revés El cambio esta vez vamos a encontrar El cambio esta vez vamos a encontrar Un millonante igual Todas las manos negras Mucho shin Hay que decir que tiene todo como este, no? El dinero es celiátrico El dinero es celiátrico Esta es una habitación que esta hermética, si cerramos la puerta queda totalmente hermética Seguramente que era para cuarentena o algo por el estilo Si No, la parte esta, increíble La verdad es que esta es una de las partes que más me llama la atención Esta muy buena Un copado Un copado de calos frios, de a rato Como que queda de calos frios El ambiente se siente espeso Muy, muy Bastante heavy se siente Es increíble como esta prácticamente todo intacto Si no fuera por el tema que se prendió fuego y todo eso El lugar estaría impecable Si Igual se lo veo bien conservado Lo saco de todo se lo veo bien conservado Hace cuantos años que no Que le fue a funcionar Acá tenemos el patio ese El zapato se tiene que llevar de alguna forma, tiene que ponerle una puerta Y habitaciones por todos lados, baños por todos lados A la cara Que vean que ya Eh Toma Digo, de cerrar la puerta así no se ha De... la garra como en... cierta cosa ya a momentos Si Si Esta parte es muy oscura, no hay más para subir para arriba o no? Vamos a ver si podemos llegar a la escalera, casi casi que ya lo estamos recorriendo todo Ya prácticamente está todo recorrido el lugar, estamos viendo si encontramos la parte de la Está lloviendo, creo que es para subir a la terraza esta Si podemos subir, está todo lleno de allí Esto es para subir arriba Mirá hay unos generadores acá Acá mi amigo ese que son unos compresores Y acá llegamos a lo que sería la terraza Podemos ver que está lloviendo La verdad que el día está horrible Pero bueno, vamos a ver que Acá hay unos motores también Ah, esto del ascensor no? Eso del ascensor si Esto parece que es la maquinaria del ascensor La verdad increíble Aquí tenemos los que serían los tanques Puede ser que ya mucho más no hay para mostrar acá No, ya está, ahí termina todo el techo Podemos ver que acá está toda la alimentación de lo que sería el agua Y un vistazo Y un vistazo Y todo lo que sería La ciudad que estamos Agarrá Un lugar Un éxito, no Goli? Olvidate 100% 100% éxito Un lugar Un lugar